El informe estaremos presentándoles todo lo que hicimos por el largo de un año y también lo que hicimos en los tres años, entonces los esperamos mañana a las 12 en el Teatro Principal. Pues va a esperar muy buena respuesta que le dimos nosotros a la gente, van a ustedes a ver todos los apoyos que dimos, o bueno, es imposible decirles todo lo que hicimos, pero vamos a decir algunos de los principales o muchos de los que dimos, entonces, bueno, pues mañana los esperamos a las 12 pm ahí en el Teatro Principal del Centro Cultural. Bueno, pues estarán síndicos, regidores, personal aquí del DIF y bueno, pues van a estar beneficiados tanto como de primeros desayunos y beneficiados de, no sé, como aparatos funcionales que entregamos y bueno, pues toda la gente que reciba algún tipo de apoyo, habiendo personas con discapacidad que les dimos apoyo también en el CRI, entonces, también invitamos algunas asociaciones que estuvieron trabajando en conjunto con nosotros, entonces, bueno, pues ahí les daré una amplia explicación más de lo que pudimos hacer en un año y también dentro de los tres años que estuvimos en frente del gobierno.